Se puso en marcha la segunda etapa del juicio que se le sigue a Cristian Moschitari por el asesinato de Claudia Rodríguez. Terminaron los testimonios y el último fue el del médico forense, quien se refirió detalladamente a los daños que presentaba el cadáver de la víctima. El profesional dejó en claro que ya al salir del auto, Claudia había recibido al menos dos masazos que posiblemente le hayan provocado inconsciencia. De allí que no pudo mantenerse en pie y cayó inmediatamente al suelo, al lado del automóvil en el que Moschitari la conducía y se arrastró hasta el cordón de la vereda, distante unos cuatro metros, donde ya no pudo seguir. Allí fue que Moschitari se subió sobre ella y aplicó el resto de los masazos, contabilizados en al menos nueve, pero que calculó el forense. Pueden haber sido seis más, todos en el mismo lugar de la cabeza. Para el médico, si Claudia tenía alguna posibilidad de sobrevivir, aunque en pésimas condiciones, porque ya había perdido masa encefálica, Moschitari se encargó de que eso no ocurriera. El próximo miércoles seguirán las audiencias, esta vez con los alegatos de las partes.